Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Vamos a hablar de ChainX. ChainX. ¿Qué es? Pues tiene como objetivo facilitar la interoperabilidad de los activos con otras cadenas de bloques. El poder minero de los usuarios en función del valor del mercado de Bitcoin, de Polkadot, de Ethereum, de EOS y otros activos que se depositan en un bridge entre cadenas. Es una cadena de bloques financiera de criptoactivos entre cadenas que se convertirá en una parachain de Polkadot cuando se lance a la plataforma. ChainX es una de las meras cadenas de bloques que estoy viendo sobre el substrate. Un marco que facilita la creación de cadenas de bloques actualizadas y eficientes. Se puede enterrar fácilmente en la red Polkadot. Ha completado el desarrollo del puente Bitcoin y DEX con puentes Bitcoin Cash, Litecoin y Zcash. En proceso porque todas usan pruebas de trabajo, con todas las cadenas de pruebas de trabajo que tienen formatos de transacciones similares. Pues esto es ChainX. Aquí tenemos la página ChainX, Bitcoin, Layer 2, Ordinals. Es una capa 2, una red de capa 2 escalable y confiable. BRC20, ORC20, BRC30, Taproot, Metamask. Me han puesto un poco más. Aquí tenemos capa 2 de Ethereum, capa 2 de Bitcoin, perfecto. Aquí tienes, vamos a ver, aquí está, una capa 2 escalable de Bitcoin. Y, bueno, pues está bien. Nodos custodios, nodos no custodios. Taproot, modo no custodio, X-Lighting. Vale. Luego es coste pequeño de migración, herramientas familiares, contratos inteligentes, Solidity. Y, bueno, no es que creamos mucho en esto, pero, bueno, tiene que haber una capa 2 de Bitcoin. Con los Bitcoin DAOs. Está bien, ¿vale? Y está en desarrollo. Está en desarrollo. A ver, ¿qué es lo que nos interesa de esto? Pues que tenga poca capitalización. Lo vemos aquí. Cotiza en get.io y MEXC, que son los ChainX con los que trabajamos principalmente, así que nos vale. Capitalización de mercado. Llegó a estar en 160, 130. Tiene el 60% distribuido y el 40% no. Hay 21 millones de tokens. Con lo cual, capitalización total serían 11 millones en lugar de los 7 que está más o menos. Entonces, esto le da chance. Es decir, esto le da chance, ahora mismo, para que tenga, pues, un por. Por, pues, un por 50, por lo menos. Vale, vamos a ver el precio. El precio llegó a estar en 15. 16. Ahora está en 0.53. Esto es un por. Si le damos a un día, pues, el día está subiendo bastante. Esto tiene una capacidad de subir, pues, un por 50 fácil. ¿Vale? Un por 50 fácil, porque al final, si tú le das un por 50 son 25. Por 50 son 500 millones, un por 40. ¿Vale? Puede llegar a 500 millones. Puede llegar incluso a ser unicornio, un por 100. Al final es una capa 2 de Bitcoin. Mil millones tampoco es una cantidad exagerada. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver dónde coño entramos aquí. Eso es lo complicado. Esto es lo verdaderamente complicado. Vamos a ver aquí. Fijaos. Aquí tenemos el gráfico. Vale. De momento, tiene buena pinta en el sentido de que ha hecho una especie de suelo. Con lo cual, el momento de entrada es prácticamente donde está ahora. Es decir, el suelo está aquí. El suelo está entre los 0.47 y los 0.37. Este es el suelo. 0.34. Y 0.47. Ha subido la barbaridad. Ha caído. Ha caído. Y ahora, pues, lo lógico es que rompa el cista. ¿Vale? Entonces, digamos que podemos entrar ya. ¿Cómo haríamos un poco de estrategia? Vamos a hacer un poco de estrategia. De momento, es alcista. Con lo cual, el 40 tiene la sobreventa perfecta en gráficos semanales. ¿Vale? Y tenemos... Vamos a ver aquí el Heiken Asi. Con lo cual, alcista con gráficos semanales. Y tiene un Heiken Asi bastante interesante. De hecho, hoy ha dado señal de compra. Hoy ha dado señal de compra. Fijaos. Entonces, objetivos en el corto plazo. Volver a los 0.75. Con lo cual, un 0.50% de subida. O sea, un 50% de subida. Y un por... Prácticamente por 3 en un momento dado. Por 3 en un momento dado. Esta es la zona de soporte, que la aguanta bastante bien. ¿Vale? Fijaos. Estos son los máximos anteriores. Se convierten en los soportes de agua. Ha dado señal de entrada. Y tiene objetivo al 0.75. Y luego volver seguramente. Seguramente volver, sí, al 1. O sea, un por 100. En el corto plazo tiene un rebote por 100. Y en el largo plazo, pues el objetivo es el que hemos marcado aquí. Es el... Es un por 30. Por 30, que serían unos 330 millones de capitalización. Y un por 90. Objetivo en el corto plazo, duplicar precio. Objetivo en el largo plazo, multiplicar por 90. Y llegar a los 1.000 millones. Es necesario una cadena de bloques capados de Bitcoin. A ver. Que va a dar un cierto servicio. Que 1.000 millones es una cantidad bastante justificada. Que desarrollará sus... Sus trate y contratos inteligentes de Ethereum. En el futuro. Y... O sea, digamos que enlazará Bitcoin con Ethereum a este nivel. Nos vale. Nos vale. A ver. No queremos nada del otro mundo. Queremos... O sea, si estuviera esto de los 100 millones, no le haríamos caso. Pero al estar en 11, pues sinceramente sí que tiene chance. Así que el objetivo lo tenemos claro. Por duplicar precio en el corto plazo, por 30, medio plazo, por 90, largo plazo. Buen proyecto. Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal. Por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos. Más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, o estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos. ¿Vale? Totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender. Pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Y ya está. O sea, que tres meses por 10 euros son 30 euros. Más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Tres meses de miembros en el canal. Gracias.